¿Qué es lo que se llama una amiga? Cuando oímos a alguien que está en ese discurso negativo, tenemos que ponerle atención porque algo está ocurriendo en su vida que no está diciendo. Otra de ellas es la ira, me molesto por todo, me incomodo por todo, reacciono de una manera agresiva por cosas a veces que no tienen sentido, a veces un grito de ayuda, quiero que me ayude, me está pasando algo y no encuentro cómo lidiar con esto. Una muy común es desconectarse, no, no quiero estar con las amigas, no, no quiero salir, no, no quiero, mejor me acuesto a ver televisión aquí, me voy a la novela y demás y no quiero ver a más nadie. Y entonces cosas que me producía mucho gozo en otro tiempo, mucho disfrute, ya hoy no me interesan, no lo hago. Y otra de ellas pudiera ser entonces que simplemente todo me resbala, nada me importa. Cosas que para mí tienen mucha importancia, pero digo no, no le voy a poner atención a eso. Los hijos que se resuelvan ellos solos, su problema, que me están hablando mal, pues no importa. Entonces hay un no me importa, simplemente me desconecto y entonces es una señal de que algo está funcionando incorrecto.